y vamos a ver cómo reacciona una mexicana a la comida cubana, modo fino, activo y ya come fino, rinoli, coge el arroz y lo tira entre razón, coge la frita en la mano, le cae mordida la frita, coge la carne si es pollo, coge el tío se pollo y le cae mordida, la carne red es prohibida, la carne de cerdo desaparecida, tremendo arroz con mango, que se formó una locura ahí, está en talla, o sea que está ok, está bueno, que un amigo y suscriptor me mandó una foto, todos los carros modernos, que vengas a vivir a Cuba y no pruebes, no comas más chile más nunca, pero el que vive en la ciudad, posiblemente una vez a México come frijoles negros, hola chicos, yo soy Leo y yo soy Oda y hoy vamos a reaccionar a mexicano prueba comida cubana en México y así es como reacciona mi gente, eso está espectacular, el video de Alita que llevó a una amiga mexicana, a probar la comida cubana, no más a más detalle, suscríbete al canal de Alita que hace muy buen contenido, y mi gente, aquí vas a ver la reacción, así que no te vayas hasta que veis lo que dijo la mexicana, y como le fue la comida cubana, le gustó o no le gustó, así que si no quieres perder la reacción, y por supuesto le puse su toque mexicano, claro, claro, entonces le gustó o no le gustó, Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, señores, en el día de hoy les tengo un video que espero y les guste mucho, vamos a ir a Cuba, nada, vamos a ir a un restaurante que es de comida cubana, ustedes nos van a conocer un poco más adelante, y bueno, estoy en camino, allá me voy a encontrar con una amiga, así que si tú eres mexicano o eres cubano y estás buscando un lugar, pues que sabe, que hagan comida cubana, y así pues, vas a conocer este lugar y te va a gustar mucho, y si eres mexicano y quieres saber un poco más de la gastronomía de Cuba, pues este es el lugar, ¿ok? Así que nada, recuerda suscribirte, es lo importante para mí, que le prendas a la campanita, que se encuentre al botón de suscribirte y es like, comparte y comparte, y vamos a comenzar. Pues vamos a estar haciendo un video que me emociona muchísimo, porque bueno, para el que no lo sabe, yo soy una cubana que recién llega aquí a México, que hace poco está viviendo aquí, y pues claro, una de las cosas que más, sabes, extrañas es la gastronomía de tu país, sobre todo la comida de mi mamá, le extraño muchísimo, tengo unas ganas, mira, tengo unas ganas de comerme un plato de frijoles, que ya te digo, de frijoles negros, así bien rico. Entonces este lugar, lo conocí, un día estaba caminando por la calle en Amarra, y lo vi y dije, ¡ah! Y ese rato estaba buscando un lugar, ¿no?, para hacer este video, y pues lo encontré. La amistad mía que les dijo, es aquí de México, ustedes la van a conocer, va a ser bastante interesante también, porque no solo, sabes, yo estaré como que volviendo a sentir esos sabores tan ricos de Cuba en este restaurante, sino que también van a poder ver la reacción de una mexicana a la comida cubana, que bueno, tiene algunas similitudes, pero no tantas, ¿no? Así que, este video va a estar bastante interesante. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo reacciona una mexicana a la comida cubana, y decir que, es verdad, los frijoles negros, como ya dicen, tienen ganas de comer frijoles negros, ese es el pan mío de cada día, eso, yo tengo que comer frijoles negros. Pero bueno, habrá muchos cubanos que viviendo en Cuba, que tendrán ganas de comer frijoles negros. Está escaso frijoles negros, y para el que vea en el campo, puede ser que lo tenga, pero el que vea en la ciudad, posiblemente una abeja muere que come frijoles negros. Yo no sé, yo siento, que si yo, que si logramos ir para México, lo que menos yo voy a extrañar va a ser la comida de Cuba. Sí, sí, no, no, nosotros vemos la comida mexicana y nos flipamos. Pero, como uno dice, siempre, tú te vas a comer una cosa. Sí, sí. Entonces, va a dar un tiempo que la vas a necesitar. Porque imagínense ahora tú, mexicano, que vengas a vivir a Cuba, y no comes más chile más nunca, no comes más chile. No. Porque aquí en la comida cubana no hay chile. No puedes sobrevivir. Entonces no puedes sobrevivir a eso. No puedes sobrevivir. Tienes que buscar tu chile y tu tradición, y acordarte a probar los platillos aquí, pero no convierte en lo tuyo de la comida. Además, yo diría duro porque en México la mejor comida que hay, dicen que es la mexicana. No, el mexicano en Cuba se siente mal. Ahora, el cubano en México se siente bien porque es buena comida. Pero bueno, así venía diciendo. Vamos a seguir con la reacción y espero que les guste este video. Quedate, fíjate como estoy, que me pinté los labios. Y ya, ya ahorita me siento que voy a ir a buscar el pan a la bodega. Mima, estoy con los labios rojos, con la verba colorada. Ahí, mamá y ne, el café, los negritos. Todo el mundo, anda. Hoy me siento más cerca, más cerca de Cuba. Vamos a cruzar. Estamos caminando hacia el restaurante. De todas maneras, cuando yo llegue, yo les voy a estar enseñando, sabes, la dirección. Hay una cosa, que yo tengo que parar aquí el video, porque esa cosa a mí, yo veo eso, y aquí en Cuba no lo veo ni un lado. Todos los carros modernos. Me llevo modernos. Porque, bueno, esos carros nuevecitos ahí pasando. Carros, nuevecitos, carros, nuevecitos, carros. Tú no ves ninguna tartaleta, como se dice hoy. Una cosa baratada, sin chapa, sin ventana. No, 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 mira, ahí todos nuevecitos, lindos. Ay, Dios mío. Esas son cosas que yo adoro de los países desarrollados. Vamos a estar haciendo un video muy, muy, muy bueno. Así que espero y les guste también las, sabes, las redes sociales de este restaurante, se las voy a estar dejando en pantalla, para que ustedes las vean. Y en la descripción, para que no se les pase. Y se pasen por allá, chismen, miren qué es lo que hay, y así. Chicos, ya llegamos. Miren, miren la preciosura de esta bandera. Es que no hay bandera más bonita que esta. Tú me perdonas, la tuya será bonita, pero es la misma. Y para toda la gente que me enseña, o sea, desde que estoy en Cuba, saben que yo estoy obsesionada con las banderas cubanas. Y para mí esto es maravilloso. Entonces, vamos a comenzar a enseñar este lugar. Pero, pero antes, 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 vamos a enseñarles a mi amiguita mexicana. No te enamores, está bonita, pero no te enamores. A ver. Hola. A ver, presenta. Mira, como decimos en Cuba, camino para que te conozca, presentate. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Karimea. Karimea, ¿de dónde? De México, Chilanga. Aquí, de la Ciudad de México. 100% Chilanga, sí. Entonces, ¿estás emocionada por querer probarla? Es cubana, Dios mío. Bueno, sí, sí, estoy súper emocionada. Nunca antes la había probado y pues qué emoción que contigo. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Vamos. Miren, por fuera se ve así, tienen como, esto es como algo muy europeo, ¿no? Un concepto muy europeo. Están aquí unas sillitas, la bandera cubana. El local se llama Leito Café. Leito Café. Leito Café. Quiero decirles que un amigo y suscriptor me mandó una foto de ese lugar. Ah, sí. Leito Café. Y yo le dije, uh, pues mira, Leito tiene un negocio allá en México y está viviendo en Cuba. Ahorita me lo enseñó Oda. Me dijo Leo, Leito Café. Saludito. El nombre de Leito y Café. Son las cosas que más ama a Oda. A Leito y al Café. Lo tiene todo ahí. Hay que visitar a Leito Café un día de estos. México, Cuba. Wow. Un tocayo por allá. Salud. Saludito Café. Está en la calle Hamburgo. Esto voy a estar poniendo en la descripción, ¿sabes? Y aquí en pantalla la dirección, el Instagram y todos los detalles, los horarios también para que tú sepas de la apertura y puedas venir. Entonces, cuando la encuentras, te das cuenta que por fuera tiene la bandera cubana, pero la bandera de México. Porque, bueno, gracias a México tenemos la oportunidad, ¿no? Entonces, aquí está parte del menú. Como ustedes pueden ver. ¡Como ya, cabrera! Es de tres tiempos, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Y, bueno, como estamos en temporada, pues como ustedes pueden ver, está la senpazushi y ese tipo de cosas. Ahora, otra de las cosas que me encanta de este local es que tienen aquí un, como un cubano que yo pueda llegar a hacer, ¿ves? Un, como un cubano que yo pueda llegar a hacer, ¿ves? ¡Hacer que volar! Arriba. ¡Hacer que volar! ¡Ah, sí! ¡Hacer que volar! Esa es una frase que yo recuerdo cuando estudiaba en la Cujay, en mi grupo habían angolanos. Y lo primero, lo que más cómico a veces decían y lo que más les gustaba decir era eso. ¡Hacer que volar! Uno ya hablaba, la mañana decía, le decía, dime, ángelo, ¿cómo estás? Y él, ¡hacer que volar! No importaba si eras mujer o hombre. Era todo el mundo que le decía, ¡hacer que volar! Es que todo cubano, yo no me había dicho, ¡hacer que volar! Es normal que se le vaya al cubano, es normal. Una frasecita de agua, ¡hacer que volar! ¡Estás pasmado! Eso es, que estás sin dinero. Que estás... Mira, estás en talla, o sea que estás ok, está bueno. Andas a la my love. Eso es como que andas loco, que andas sin pensar en nada, que no te importa nada, andas a la my love. Y aquí uno rápido, tremendo arroz con mango, que se formó una locura ahí. Eso es como, por ejemplo, yo vengo y le estoy haciendo un cuento. Mira, Leo, y en la esquina de esa había armado un tremendo arroz con mango. Es como, ¿verdad? Fajazón, chisme, brete, de todo junto ahí. Mira, como dice guapo. Guapo es la persona que... Hay dos tipos de guapo. El guapo que todo el mundo conoce, el guapo que es bonito, puesto. Aunque ese no se usa aquí en Cuba mucho. No, cuando dice está lindo o está bueno. Cuando se dice guapo, es ambiente, fasón, problema, esas cosas. ¿Verdad guapo? Así mismo. Así que vamos a seguir con esto porque me duele una clase ahora a la cubana. Cuadro completo de frases cubanas. Una de las que más me gusta es esta. Tú no me calculas. ¿Qué? Tú no me conoces, tú no sabes lo que yo pueda llegar a ser. ¿Ves? Voy pila. No sé si tienen puesto mi pieza, es mi pieza. Bueno, todas, muchas de las... Como dice, voy pila, es que me voy. Ya me voy de aquí. Y coger un 10, voy a tomar un descanso. Voy a coger un 10 que se convierte en una hora en dos. El 10 no se sabe qué tiempo es. Y lo último que vi ahí fue de Tegún. Mira, jamás, comida, bastante comida. Un busto de comida ahí, un Tegún grande ahí. La expresión es de aquí de Cuba, de aquí de Cuba, de Cuba. Y, como pueden ver, ¿dónde quieres sentar? A ver. ¿No te gustaría que aforiza o a de... Aquí para que me dé la luz ahí, ¿verdad? Ok, miren, y tienen puesto León y Torre con Abreu. Ay, Dios. Habana de primera, oh, qué rico. Ay, cómo... El lugar se ve espectacular. ¿Te parece? ¿Qué te gusta? O sea, ¿te gusta el local? Se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito. Está bonito el local. Aquí está el local. Decir que el local está bonito. Está bonito. Me gusta. Tú sabes... Está acogedor. ¿Qué estoy sintiendo con este video? Que en Cuba, bueno, la situación está mala y la migración es enorme. Pero como que otra cara de la moneda, ¿no? Uno a veces que está en Cuba dice, yo, se pudo ir, qué bueno. Pero cuando tú estás allá afuera, sea como sea, y aunque te vaya mejor, y aunque estés en un lugar mejor, siempre extrañas tus raíces. Claro. Porque se ve a Alitas como extrañas. Es que es obvio. Todo el mundo extraña de dónde nació. Además, las personas no se van porque no les gusta tener Cuba, no les gusta la isla. O sea, se van por otra situación que es muy, es la situación económica, la situación de que no hay tanta libertad o ninguna libertad en nuestro país. La calidad de vida que está muy mala. Pero no, no porque no les gusta vivir en Cuba, a uno le gusta vivir en el país donde nace que a él siempre le gusta a uno. Casi siempre. Claro, claro. Como dice, que no quiere a su padre, que no quiere a su madre. Uno quiere a su padre, uno quiere a su padre, uno quiere a su país, lo ama, pero hay cosas que te hacen irte de aquí. Y algo que tengo que decirles es que el dueño de este local, yo estuve conversando con él y él es de Camagüey. Entonces, un saludo para toda la gente de Camagüey y parte, ¿sabes? De esto que estás viendo aquí, como estas pinturas así, es de lugares de Camagüey. Entonces, pues ya sabes. Aquí sí pueden ver, pues, bellas artes en México, porque bueno, México y Cuba, ¿no? ¡El Capitolio! ¡Mira esto! Y miren cómo tienen ahí, ¿sabes? Todo esto de los granos de café. Cuba hecho a base de granos de café. Miren el baño. Que voy a decir que está el baño. El baño me encanta. ¡Ay! Lo que tengo atrás de mí, Inglaterra. Ahorita andamos combinando por ahí por San Rafael. ¡Coy! ¡Ay! Estoy súper emocionada, de verdad. Dios. ¡Cuba, mi gente! ¡Cuba! Tenemos aquí a... ¡Lulu! A una de las muchachas, a... Aquí, el niñito. Sí, yo soy mexicana, pero bueno, yo aquí me siento como cubana. Sí, a ti ya te adoté. A mí me pareció cubana. A mí me pareció cubana. Y mi oficio me pareció cubana. No, y hasta la forma de gesticular así. Me pareció cubana. ¡Estamos ya! Ya te adoté. Si no, yo me meto así. ¿Qué les voy a apreciar de tomar? Bueno, para mí un cuba libre. Pero, por ejemplo, mira, en de Cuba está cuba libre, el mojito, está el daiquiri, la cachancharam, también tiene. O sea, son como corteles tradicionales de Cuba. A ver... O también tengo cerveza cubana, tengo malta. Tienes malta, mi hija, la malta. También. Después, para probar... Ajá, tráeme un cuba libre, para probar una malta. Un daiquiri. Un daiquiri. Sí, un daiquiri. Y una malta. Hace rato no tomo malta. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! Dale. ¿Vale, si hay dos maltes o una? ¿Quieres dos para que lo pruebes? Dale, para que lo pruebes. Gracias. Dale. Enseño el menú, mi gente. Como pueden ver, comida casera cubana de tres tiempos. Y tiene un costo de 160 pesos mexicanos. Y voy a decir ya, pesos cubanos. Ando con un cubo activo. Ok. Entonces, en las entradas... A ver, todo lo que ustedes van a ver aquí son platos típicos, ¿no? De la cocina cubana. En este lado, pues, los platos. Y de este lado, pues, bebidas. Entonces, de este lado, en las entradas, como pueden ver, tenemos todas estas ofertas. A mí, en particular, me gustan moros y cristianos. El arroz con gris. Riquísimo. También está el ajíaco cubano. ¿Qué ganas tengo yo? Un potaje de frijoles de los días cuando venía para acá. Del plato principal, fricassé de cerdo. ¡Qué rico el cerdo! La ropa vieja. Albóndigas, bistec. Si ustedes, un ejemplo, son cubanos. Cubanos no, mexicanos. Yo, yo te sugiero. A lo mejor, bueno, a lo mejor tú que estás aquí. Por ejemplo, a mí, en particular, me gusta mucho la ropa vieja. Y me gusta mucho también el bistec de cerdo. Es que a mí el cerdo me gusta mucho. Y de entrada, potaje de frijoles. Un buen potaje. ¡Ay, mijo! Un potaje de frijoles negro, Dios mío. Un potaje de frijoles negro. Bien calenticos, así. Bien elaborado, con sus buenos sazones. Carne de rey o ropa vieja. Aunque aquí... Yo si voy ahí, no le tiro la ropa vieja. Lo mío sería más el fricassé. O usted de cerdo, no sé. Porque es que la ropa vieja es... Carne de rey, pero ripiadita. Lo que qué pasa. Que el cubano, cuando va a un restaurante... Como no tiene carne de rey. Exactamente. Donde único puede... Y déjame decirle que... Bueno, ahora que el cerdo está perdido, no sé. Pero antes ropa vieja era una de las cosas más caras que se podía comprar. Ahora no sé cómo estarán los tiros. Ahora los dos están duros. La carne de rey es prohibida. La carne de cerdo es desaparecida. Y un cubano a un restaurante es un poco... Alitas es muy así como tú. Muy de potaje. El cubano le coge el putaje por la sangre. Si no, no tiene cubano, pero tiene por allá... Yo voy a entrar a pedir arroz con gris. Es que yo tengo unos deseos. Una de las cosas que más extraño de Cuba es que mi mamá me cocine un pato de chichar o frijoles negros. Entonces se ve los aquí. Arroz blanco. En la ciudad es como una caldosa. Es que no sé cómo le dicen aquí. Que tiene que ser... No. Es como mucho más consistente. Y del postre, arroz con leche. Señor, arroz con leche. Qué rico. Entonces, de este lado, señores, está la cortelería. Ejemplo. Ojo, aquí me estaba preguntando los otros días que de la cerveza aquí... Yo creo que es más fácil actualmente, pero la situación de Cuba, encontrar la cerveza que hay que encontrar en Cuba. La bucanera cerveza cristal es de las que más las cervezas locales que se toman en Cuba. Que actualmente, bueno, pues la situación está un poco más complicada. Pero si tú eres de Cuba y se ha tomado, toma, mira, ven pa' acá, ¿sabes? Ahora hay una nueva que se llama Parranda. Que esa sí se encuentra a patar, carita. Sí. Pero se encuentra a patar. Y está buena. Es más barata que la Bucanero y la Cristal. Y hay varias versiones que la Bucanero y la Cristal no tienen, o al menos nosotros no conocemos, versión Caguama. Y la Parranda sí la tiene, de las grandonas. De un litro y medio. Que la vimos por primera vez, esa versión en México. Sí, sí, de un litro y medio. Eso en Cuba no existía. Ahora en una Parranda, que es una nueva marca de cerveza que es cubana, ya hay cervezas de un litro y medio. Las primeras que vemos nosotros. Y están muy buenas. Decirles que aquí lo que es la Bucanero y la Cristal, que son las cervezas típicas de Cuba, no se encuentran muy bien. Es muy difícil verlas, es muy difícil verlas. Siempre se ven las cervezas importadas, que son más baratas que las mismas cubanas. Y sí, exactamente. Si encuentran en algún establecimiento cerveza cubana, siempre están mucho más caras que las cervezas importadas. Sí, sí. Muchísimas. Es lo que te digo. Y miren, aquí está. Y tiene un precio de 98 pesos. También está Cerveza Nacional, que bueno, sí es de aquí de México. Y aquí en cortelería, como pueden ver, el mojito, el cubalibre, el daiquiri, piña colada, que también me encanta. Ve, tienen varios tragos. Y los tragos están oxidando entre 120 pesos y 135. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, ahí viene la... ¡Ay, la Bucanero! La Marta. Qué rico. Gracias. Gracias. Miren, esta es la Malta. No sé cómo se le llama en otros países, pero en Cuba se le dice Malta. Viene sin alcohol y es la Nacional. Bucanero también es una cerveza, pero bueno, aquí lo pueden ver, miren. ¡Ay, qué rico! Bueno, miren, señores. Ay, la Bucanero. Mira cómo sale el espumitito. No sé si sea... Mira, en Cuba no la he tomado... Bueno, a ver, sí, a veces sí se la hechas como en un vaso, pero generalmente cuando la compras en el Tito, cuando en el Tito había cosas. Te la he tomado así. Ay, qué rica. Ahí vamos. Esta es de lo más rica. Anime, la vas a probar. Yo, en los tiempos que había Malta, a mí nunca me ha gustado. Ni Malta, ni ningún tipo de refresco. Pero Malta, esas sí he visto. Yo las he visto aquí en Cuba. Todavía se encuentran. 200 pesos valen o 250. 250 pesos. 250 pesos. 250 pesos. Y 220 le he importado. ¿Te gustó? ¿Es rico, sí? No, ¿a qué? Una filopita como a... ¿Te jocote? ¿Te jocote? Es que no sabría con cuál sería como el equivalente de aquí. A ver. ¿Viste qué rico está? Camote. Camote. Sí. ¿Sabes como a camote? Bueno, vamos a probar entonces el Cuba Libre. Miren. ¿Cómo se ve? Acuérdense que el Cuba Libre tiene la tucola. ¿Quién se acuerda de la tucola? Es como la Coca-Cola de Cuba. No sé, vamos a probar. Está rico. Se le siente el limoncito ahí. Pero rico, rico. Y se le siente el alcohol. Ay, qué rico está. Está lo más rico. Se los recomiendo mucho. Ok, les voy a presentar ahora a parte de los trabajadores de aquí, de Leito Café, que son, miren, gente de Cuba, 100% cubano. Vaya, que no se diga, ¿no? ¿Verdad? Te lo voy a enseñar. A ver. Mi nombre es Yamil, soy de Cuba, La Habana. Mucho gusto, encantado. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Soy del cerro. Del canal del cerro. Yo estudié en el cerro. ¿En qué parte del cerro que es? En Patesa, ¿sabes? En Patesa, sí. Con frente ahí al Pate Curita. Galiano y Águila. Pero la gente caliente. ¿Dónde estás de Texas? Ahí mismo. Sí, sí, que hace Kina. El edificio grande, lindísimo es ahí. Ahí, ahí mismo. Que al lado estaba el hotel New York o algo así que ya no lo es, pero bueno. Exacto, así es. Ya. Pero bueno, ahí todavía sigo con mi parte de mi corazón allá porque todavía me queda. Claro, es lo que yo dije en un nuevo video. Al final, Cuba nunca se va a ir de uno. Jamás. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Es imposible que te puedas llevar contigo todo. Es imposible. Siempre una parte de Cuba se va a quedar en uno. Es que fueron muchos años. Muchos años. Muchos años. La vida entera. Y todavía estoy tan joven. Así, pero ya yo. ¿Con qué edad tú viniste para acá? No, hace cuatro años o dos. Oh, hace poco entonces. Sí. Imagina tú, yo que llevo dos meses. Ay, Dios mío. Aquí, el leito café y de todo, mija. De todo. De todo. Para que todo el que venga se sienta como en Cuba. Como en Cuba. Esa es la idea. Es la que yo te estaba diciendo. Al final, cuando uno sale, sales de tu país y encuentras lugares así, uno se llega a sentir cerca, ¿no? Porque con Cuba, al menos yo, es como una relación de amor-odio. La quiero cerca, pero es complicado también tenerla cerca. Así mismo. Y entonces, pues, venir a estos lugares hace que tú te sientas cerca de Cuba. Y sientas un pedacito en tu alma y te estás... Te alimentas, que te alimentas la alma. Te alimentas. Y convivir con los cubanos. Exacto. Porque aquí casi todos somos cubanos. Son cubanos. Casi todos. Dale, está bien. Entonces, esperando la comida. Ya quiero probarlas. Yo voy a pedir potas de frijoles negros, arroz blanco y ropa vieja. Y Karime va a pedir arroz amarillo y masitas de cerdo en casuelas. ¿Oíste? Dale, ¿qué? Mira, aquí tienen puesta la 3MLM, porque tú sabes, Cuba siempre con Mauel. A ver, ¿te parece que está espectacular? Se ve bien bonito, ¿verdad? Sí. Súper. Mi gente, se ve rico. Se ve bueno. Se ve rico. Y con frijoles de plátano maduro. Bueno, ya otra recomendación más. Si quieren probar la comida cubana, pueden ir ahí a Leito Café y nos pueden mandar un videíto ahí sabriendo la comida ahí como ustedes dicen. Y después nos dicen qué les pareció. Miren, o me pareció así, o fue así, o dita. Y bueno, nos va a gustar ver esas fotos que fueron por ahí y probaron la comida cubana. Bueno, vamos a probar entonces ahora la comida de Leito Café que ya te digo, no la probaste y te digo que tiene muy buena pinta. Ay, Dios mío, me gustan bastante frijoles. Mira, yo soy persona que el arroz le gusta que navegue dentro del frijol. O sea, que sean bastante frijoles así, el arroz te ha ido flotando y ay, Dios mío. Estas fritas de plátano maduro. Se ve espectacular. Qué rico, Tom. Ok, vamos entonces a probar lo que es el plato. Porque recuerden que todas las comidas aquí vienen con la guarnición, ¿no? Con los platanitos, fritos maduros y con la ensalada. Vamos a coger esto un poquito para acá para probarlo. Esa ropa vieja, qué rico se ve esa ropa vieja. Ok, vamos a comerlo como en Cuba. A ver. Y fíjense la cantidad. Quiero que ustedes vean acerca de producción para que ellos vean la cantidad. Es decir, que con esto te vas a llenar bastante. Esto no es como la comidita así de los restaurantes estos gourmet que te echan bien poquito. Entonces, ¿en Cuba cómo lo hacemos? Le echas frijoles aquí. Así. Yo normalmente cojo la tazita y se la vi los ríos a frijoles. Esta es muy delicada. Está haciendo lo más fino que se puede hacer. Está haciendo a los cubanos, pero con suavidad. Un cubano, cubano. Coge el tazón ese. Un cubano cuando no está en el restaurante es eso. La verdad. Pero un cubano normal cuando se siente en familia. En casa. Que la persona no está haciendo un video. Que anda con la gente de la casa. O si anda con la gente de la casa en el restaurante, coge la frita en la mano. Le cae molestia la frita. Coge la carne. Si es pollo, coge el tazón ese pollo y le cae molestia. No, no, no. Y esa tazón ya. Y le echas de vivir tazón. O coge el arroz y lo tira entre tazón. Y se lo come. Y liado. Pero el cubano tiene dos fáciles. La fácil es que si andas con alguien que no conoces bien. Que te pones tu modo fino, activo y ya come fino. Finoli. Pero si ya una gente ha llegado a la mitad fuerte. Como sea, con la mano, vaya así. A la locura. Y se lo come. Ok, vamos a probar. Está riquísimo. No, estoy en Cuba. Volví a Cuba. Miren los platanitos. Miren qué rico. Riquísimo. De verdad. Está súper, súper, súper rico. No es porque estoy haciendo el video aquí ni nada. Pero está espectacular. Está muy bueno. Pero tengo más. Felicidades. De verdad. Felicidades. Quedó. Está súper, súper, súper rico. De verdad que sí. ¿Ya? Karime va a probar ahora. Karime es mexicana. Entonces es bastante importante su reacción. Y es la primera vez comiendo comida cubana. Lo que ella tiene es rojo amarillo con masitas de cerdo. Y los platanitos. Como ustedes pueden ver ahí. Ok. A ver. Así. ¿En la cosita? Así. Dale. Mmm. Mmm. Está bueno. Está rico, ¿verdad? Ay, está muy rico. Mmm. Miren. Así se ve. Mmm. Ay, qué rico. Es que la comida cubana de aquí. No. Está espectacular. De verdad que sí. Mmm. Está muy sabrosito. Está bien rico, ¿verdad? Me está entrando un hambre. Me está entrando un hambre. Ahora, a la rojo amarillo no le gusta porque es muy seco. Y a él le gusta todo muy bien. No, pero ese no se ve tan seco, ¿verdad? Se ve brillocito. Sí, pero aunque se ve brillocito. Porque el que no me gusta mucho es el arroz con gris. A mí me encanta. El arroz moro y cristiano no me gusta mucho. Y a mí me encanta. Pero el arroz amarillo que esté con su bracita así, me gusta igual que el arroz blanco. Si tiene su bracita. Pero bueno, el arroz blanco seco tampoco me gusta. El arroz blanco solo no me gusta para nada. Prefiero el arroz amarillo que el arroz blanco solo. Ahora, si hay frijoles. Ya es otra cosa, ya es otra cosa. Escuchalo a él, como pide cosas. Pero lo justo, hay veces que uno no se puede dar lo justo. Pero lo que te guste, te gusta. Es así. Ay, sí, está muy rico. Me encantó. Está bueno, por verías entonces, repetiría. Cumplió la expectativa de la comida cubana. Sí, está muy rico, está muy suavecito. Está muy suavecito, ¿verdad? Tenemos una mexicana que pidió también a pesar de la comida cubana que le gustó tanto. Es como cuando no puedes dejar de ser mexicana ni aunque estés comiendo comida cubana. Sí, una salsita. ¿De cuál fue la cabeza? Verde. Verde. Ok, yo los otros días con esa cogí confianza y no me fue muy bien, ya te digo. ¿No? No. Pruébalo ahí, a ver con la salsita, a ver. Para mí eso sería suficiente. ¿Cuánto si eres? ¿No pica? Sí, para ti. Sí. Para ti no pica. La salsita le da un toque. Es rico más. Es decir, que si antes estaba rico, ahora está más rico todavía. Una buena noticia para todos aquellos cubanos y mexicanos que usan comida cubana. En Edito Café, ahora a partir de diciembre van a tener nuevos platos. Es decir, van a estar los que tienen y se les va a agregar tamal. Que ya te digo, la vez que probé el tamal aquí en México, porque era totalmente distinto al tamal de Cuba. Como que extraño el de Cuba. También fricassé de pollo, arroz imperial, así que todos los ricos que ya tenían se les va a sumar mucho más. Paella también, nada más. Es que tú tienes que venir, de verdad. Tú tienes que venir. Porque si ya de por sí, mira, esto está maravilloso. Ya te digo yo, cuando creen en todos esos platos nuevos. Libertad, yo lo he dicho. Estaba espectacular. No estaba bueno, dime. Fíjate, y te sirven cantidad, señores. Porque fíjate, estoy repleta. Karim está repleta también. Y todavía queda comida, ¿sabes? Quedan frijoles. Nos iban a tener postres. Pero bueno, dijimos, ninguna de las dos. Yo quería probar, ¿saben? Cuando yo llegué, yo dije, voy a pedir mi arroz con leche. Ay, Dios mío, me dan un ataque. Pero hemos llenado tanto. Y es por gusto. Así que tienes que venir con hambre. Ya te digo. Tus fechas completamente. Gracias. Gracias. Está muy rico. Vaya, se los recomiendo a todos que vengan por acá. ¿Te gusta? Sí. Ven y se los dice. Mira, con su salsita. Porque bueno mexicano, al fin, ¿no? Un gusto haberlos conocido, mi gente. Gracias por todo. No me olvides de la comida. Sí, no, no me olvides, no me olvides. Y de tu sazón, menos. Sí, 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 sí. Bueno, bye, chao. Mi gente, ya salimos del restaurante. Decirles que me encantó. La comida espectacular. Te recuerda totalmente a Cuba. Es ese sazón de la casa, tú sabes. Como si te estuviera haciendo tu mamá algo así. Espectacular. La atención muy buena, el local muy bonito. Todo está temático. Porque a veces vas como, ¿sabes? Como a un restaurante, no sé, de comida italiana. Y te ponen música de otro tipo. No, aquí es música de Cuba, la música del pueblo, la música de salsa, de música repartera. Tú sabes, tú a Sofía, yo le estaba enseñando la música. Y yo decía, uy, pero estás rica. Ay, sí, mamá. ¿Verdad? Sí, encantada. Estoy súper encantada. Sí. Porque el amor con el que te preparan las cosas, como que te dan un... ¿Te traslada a Cuba? Ajá, sí. Y no se estaba en Cuba. Imagínate. Sí. Entonces, pues nada, recomendación. Vayan a Leito Café de nuevo en pantalla. Te voy a estar dejando dirección, horarios y aparte de redes sociales. Así que ya sabes, pásate por allá, que te va a gustar. A mí me encantó, me sentí en Cuba de nuevo. Sí, sí. Estamos, ¿cómo es? Barriga contenta. Barriga llena, corazón contento. Sí. Nos vamos contentísimos. Entonces, pues nada, regrese a suscribirse. Es importante para mí. Que le prendas a la campanita, que se encuentre al lado del botón de suscribirte. Que lees like, comentas y compartas. Un besito, que encanta. Bueno, mi gente, a mí me gustó el video porque sé que si un día vamos a México, vamos a tener donde también, cuando extrañemos, necesitemos probar esos sazones cubanos, vamos ahí. Así que sabemos que, ya sabemos que en México también hay partes cubanas así, sus partecitas cubanas, sus lugares, entonces hay locales cubanos donde te puedes sentir como la energía cubana, ¿entiendes? Que eso es muy bueno. Invitarlos a todos los que vayan ahí, como dice el video, suscríbanse al canal de Alíder, hacer muy buen contenido. Estamos en México haciendo contenidos de México, muy bueno. Y mi gente, yo no tengo nada que hablar, yo sé que si fuera ahí me como toda la comida, voy a México, me como toda la comida de México, y yo como la comida. Esos frijoles que quedaron ahí, él no los hubiese dejado. No los hubiese dejado. Dejar frijoles. Es más, yo no dejo nada ahí. Nada dejo, nada. Pero yo creo que si tú te tiras con platos mexicanos, no te lo puedes comer todo. Los mexicanos comen más que nosotros. Estoy segura de eso. Dame dos días para dar tambo. Bueno, sin más. Todos los comos, Marcelito. Bueno, sin más ni más. Chao, 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 chao. Nos queremos mucho. Me gustó, la verdad. Hasta la próxima.